Muy buenos días para todos. Bienvenidos a LACNIC 31. Autoridades, participantes en sala y participantes remotos, amigos de la comunidad de Internet de la región. Es un orgullo para LACNIC recibirlos en este evento, donde se reúnen profesionales y especialistas en tecnología de la información de toda la región de América Latina y el Caribe. Agradecemos a República Dominicana por darnos la bienvenida por primera vez, especialmente a Indotel, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, como la organización anfitriona. También a todas aquellas organizaciones que han hecho posible que estemos hoy aquí. Ellos son Adies Network, Adrex, Amazon, Amsix, Antel, Claro, Cisco, CW, D6, DHD, Facebook, Icon, IP Broker, ISOC, Links, Magic Mail, Netflix, Arbor, NickBR, Auth, OCI Hardware, Target y Telecom Manager. LACNIC 31 es organizado por el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe, en conjunto con Indotel, y en esta oportunidad esperamos a más de 500 participantes. En el día de hoy contamos con la presencia de las autoridades Ariel Greiser, presidente de LACIX, Ernesto Bojorquez, presidente de LACTLD, Nelson Guillén, presidente de Indotel, y Van der Maia, presidente de LACNIC. Entonces, para iniciar, invitamos a pasar al estrado a Ariel Greiser, presidente de LACIX. LACIX es la reunión de la Asociación Latinoamericana del Caribe de Operadores de Puntos de Intercambio de Tráfico de Internet. Bienvenido, Ariel. Estimado Nelson Guillén, estimado Ernesto Bojorquez, amigo Warner Maia, a todos los presentes, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Muchas gracias por participar en este nuevo evento. Es un placer estar, en mi caso, por primera vez en República Dominicana. Agradezco a los anfitriones por habernos recibido tan afectuosamente. Y también en este hermoso país para poder disfrutar y aprender una vez más de nuestro trabajo, del trabajo de todos ustedes, de poder intercambiar experiencias, poder entender hacia dónde tenemos que construir nuestra Internet en América Latina y el Caribe. Me parece que es muy importante este ejercicio que hacemos cada seis meses o dos veces al año, si no son seis meses, para poder intercambiar ideas en un mundo que nos está cambiando, en un Internet que está cambiando muy rápidamente. Hace dos reuniones en Panamá, creo yo decía, lo importante de que ha sido el intercambio y el flujo de los tráficos en Internet en nuestra región. Y cómo hemos cambiado esos vectores, haciendo que el tráfico en nuestra región sea cada vez más grande, que el intercambio entre nosotros sea cada vez más grande y que tengamos cada vez menos tráfico donde ir a buscarlo fuera de nuestra región. Eso es algo muy importante que está pasando, que continúa pasando. Y como mencioné en aquel momento, los que estamos aquí somos los que hacemos Internet en nuestra región. Con lo cual, es muy importante que construyamos y entendamos las nuevas reglas y los nuevos modos de relacionarnos. Ayer tuvimos, dentro del espacio de nuestra asociación, que está coorganizando el LACPIRIN Forum, que ha sido un éxito en cantidad de asistentes y en temas a tratar. Temas tan disruptivos como hubo una de las presentaciones muy interesantes, proponiendo cambios de modelos, cambios de modelo económico, cambios de modelos de tráfico. Creo que eso es parte de lo que venimos a debatir aquí. Creo que eso es parte de lo que tenemos que entender. Aprender, es muy importante siempre ver caras nuevas, caras que renuevan la comunidad, pero también es importante cuestionarnos a nosotros mismos cómo estamos haciendo y cómo estamos desarrollando nuestra Internet en nuestra región. Con lo cual, es muy importante participar y muy importante que estudiemos nuevas formas, que generemos y rompamos los paradigmas que tenemos para poder generar escenarios distintos. Creo que esta comunidad, en este lugar, tiene el desafío de generar estos nuevos mecanismos y entender hacia dónde vamos. Obviamente que relacionados con otras regiones, porque solos no podemos trabajar descolgados de la Internet mundial, pero sí entender ese cambio que hicimos muchos años atrás, cuando empezamos quizás para el 2000, pensando que todo el tráfico de nuestra región venía desde afuera. Hoy, más del 90% del tráfico de nuestra región queda en nuestra región. Y eso es muy importante. Entonces, tenemos que seguir trabajando en eso. Quería comentarles también otro hito importante que va a pasar en esta reunión. En esta reunión, se ha creado una nueva asociación latinoamericana y del Caribe, es una federación en realidad, de asociaciones de ISPs, de proveedores de acceso de Internet. Con lo cual, es muy importante, vamos a tener aquí quizás la primera reunión, asamblea, digamos, todavía cerrada, pero es muy importante la creación de una nueva federación en la región para poder representar a ese sector de la comunidad que brinda acceso en toda América Latina y Caribe. Con lo cual, estoy muy contento de participar y que todos podamos tener más organismos y más federaciones dentro de nuestra región que representen cada uno de los intereses de todos los actores de las múltiples partes interesadas que conformamos esta comunidad. Así que, nada más por hoy, agradecerles que hayan venido, invitarlos a seguir participando en el desafío de construir una mejor Internet para todos nosotros en nuestra región y que tengan una muy buena semana. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Invitamos a pasar al estrado a Ernesto Bojorquez, presidente de LAC-TLD. Desde 1998, LAC-TLD es la organización regional que agrupa los CCTLD de América Latina y el Caribe. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias. 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 Muy buenos días a todos. Primeramente, quiero agradecer a República Dominicana por recibirnos tan afectuosamente en este espectacular lugar. Los amaneceres son increíbles. Y, por supuesto, muchas gracias a LAC-NIC y a todos ustedes por la invitación y por el espacio que comparten con LAC-TLD en este evento. Estoy seguro de que será una semana muy, muy productiva para todos nosotros y para nuestras organizaciones. Como comunidad de Internet de América Latina y Caribe, debemos unir esfuerzos y enfocarlos en desarrollar un Internet estable, abierto, seguro y neutral que habilite el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestra gente, de nuestros países, así como de la región. Para esto, es esencial que trabajemos en favor de lograr una adecuada gobernanza de Internet, construir un Internet para todos y en el que todos puedan tener acceso, reducir al mínimo la brecha digital y maximizar la innovación que pueda ser soportada y apoyada por el Internet. En LAC-TLD, los que lo conformamos, tenemos total disposición a trabajar y a colaborar con todos los que están comprometidos con el desarrollo de Internet, como está claro que son todos ustedes y quienes participan de forma remota. Estamos convencidos de que la colaboración es el camino, el camino que no solo nos conducirá a alcanzar el desarrollo de Internet, sino también de nuestra sociedad. Finalmente, quiero invitarlos a todos ustedes para que desde nuestras organizaciones alcancemos estos objetivos y hagamos equipo siempre que tengamos oportunidad para ganar fuerza y llegar lo más pronto posible a nuestra siguiente meta. Nuevamente, muchas gracias a todos y mucho éxito en sus actividades. Muchas gracias, Ernesto. Invitamos a pasar al estrado a Nelson Guillén, presidente de Indotel. Indotel, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, es el regulador que garantiza la inclusión digital y el acceso universal al servicio de telecomunicaciones de calidad en República Dominicana. Bienvenido, Nelson. Bueno, muchas gracias. Buenos días al señor Warner Maya, presidente del directorio del ACNIC, a Oscar Robles, director ejecutivo del ACNIC, Ernesto Bojorquez, presidente del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de TLDES, de C-TLDES, Ariel Grace, presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de IxPES, a los miembros del Consejo Directivo del INDOTEL, licenciado Marco Peña, licenciado Fabricio Gómez y al viceministro Iván Rodríguez, a los participantes de las distintas comunidades técnicas regionales de la academia y congresistas que nos acompañan, a los participantes nacionales e internacionales que nos apoyan durante esta semana. De igual manera, dar la bienvenida a todos los delegados de esta 31ª reunión del ACNIC que por primera vez se celebra en la República Dominicana. Y ayer, me salgo un poco del guión para contarles que ayer, durante la cena, el consejero Rodríguez hablaba de diocidencias. Y es una diocidencia que el primer evento internacional al que yo asistí como un empleado del INDOTEL sea el primer evento internacional en el que yo participo como presidente del INDOTEL. O sea, que me llena de satisfacción estar participando con ustedes en esta reunión. Los dominicanos estamos conscientes de que nuestro país y el mundo van cambiando a un ritmo muy acelerado con el desarrollo de las nuevas tecnologías y que es responsabilidad de los gobiernos posibilitar que éstas lleguen de manera igualitaria a todas y todos los ciudadanos. Por eso, a través del programa República Digital, el gobierno dominicano está haciendo un esfuerzo por democratizar el acceso a Internet mediante el despliegue de puntos Wi-Fi gratuitos y de una red de fibra óptica que cubrirá todo el territorio nacional. De igual manera, se ofrecen en línea decenas de servicios públicos que ahorran dinero y tiempo a los ciudadanos y hace más eficiente la función de la administración. El INDOTEL se suma a los esfuerzos de República Digital, implementando iniciativas como la guía de buenas prácticas para el comercio electrónico, dirigida a MIPIMES, emprendedores y profesionales autónomos. Con estas pautas, no solamente contribuimos a la estandarización de los usos y el incremento de la economía digital, sino que junto al Ministerio de Industria y Comercio, que está facilitando el acceso a nombres de dominio.deo a emprendedores y MIPIMES, también contribuimos con la democratización de los nombres de dominio.deo. Otra iniciativa en la cual el INDOTEL ha enfocado sus esfuerzos en el marco del proyecto de República Digital es en poner a la disposición de los ciudadanos más de 600 puntos Wi-Fi gratuitos en todo el territorio nacional. Nos hemos trazado la meta de que para 2020 la penetración de Internet supera el 70% del territorio nacional, duplicar las suscripciones de servicios de banda ancha y seguir contribuyendo a incrementar la cantidad de hogares dominicanos que cuentan con un computador. Esto quiere decir que si queremos que el potencial económico y social de las TIC se despliegue realmente en nuestro país, es importante la implementación de protocolos y estándares que garanticen la disponibilidad, seguridad e integridad de las comunicaciones. Desde el INDOTEL apoyamos activamente iniciativas en pro de la estandarización y la seguridad. Hemos apoyado a LACNIC en esfuerzos por sensibilizar a las entidades públicas de nuestro país sobre el agotamiento de direcciones IPv4 y la necesidad de que fijen su mirada en IPv6. En lo que respecta al cctld.deo, entendemos que hay oportunidad de fortalecer el sistema de nombres de dominio, la gestión del sistema de nombres de dominio en la República Dominicana. Estamos dispuestos desde el INDOTEL a promover un diálogo en el que se podría evaluar la creación de un comité consultivo del NIC.2 en el cual participen el INDOTEL como representante del Estado y parte interesada, las universidades y la comunidad empresarial de forma que podamos tener un esquema de gestión participativo y abierto que nos permita incrementar el uso de nuestros nombres de dominio. Otra iniciativa que actualmente estamos impulsando es la instalación de un centro de respuesta a incidentes de seguridad cibernética para el sector de las telecomunicaciones. A través de este centro vamos a prevenir, detectar y gestionar incidentes cibernéticos que pongan en riesgo la infraestructura tecnológica nacional. En este centro se crearán equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad, se promoverán programas de formación, se asesorará a las empresas y se velará por la información almacenada en la infraestructura crítica del gobierno. Cuando el centro esté operando, que esperamos que sea en este mismo año, estaremos dando un gran paso para proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad de las informaciones de todos los dominicanos. Otro punto en el que estamos trabajando es en la actualización de la normativa de firma digital. Para su uso debemos contar con normas conformes a las buenas prácticas internacionales, por lo que hemos tomado como referencia modelos como el Europeo para la prestación de servicios electrónicos de confianza. Esto favorecerá el aumento de la competitividad a nivel internacional de nuestras entidades y ampliará los servicios de confianza de validación de firmas. Queridos amigos y amigas de la comunidad técnica latinoamericana y del Caribe, podríamos pasar horas hablando de los esfuerzos que hacen los gobiernos para que las nuevas tecnologías continúen impulsando nuestro crecimiento económico, nuestra capacidad de educarnos, informarnos y para mejorar nuestra calidad de vida de manera general. Pero estos cambios revolucionarios serían imposibles sin la labor discreta pero esencial que se realizan en reuniones como esta, de las cuales yo he sido testigo de primera mano. Vamos por tanto a continuar desarrollando un internet cada vez más abierto, estable y seguro. Y sobre todo sigamos trabajando por un internet al servicio del desarrollo de nuestros pueblos de América Latina y del Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias Nelson. Ahora invitamos a pasar al estrado a Wagner Maya, presidente de la ACNIC. La ACNIC, el registro de direcciones de internet para América Latina y el Caribe, es una organización no gubernamental internacional responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de internet para la región de América Latina y el Caribe. Adelante Wagner. Gracias. Estimado señor Ariel Greiser, presidente de LAC-IEX. Estimado señor Ernesto Bojorquez, presidente de LAC-TLD. Estimado señor Nelson Guillén, presidente de Indotel. DICU verdadero magnífico reconocitorio. Estimado señor ashantá, presidente de la ACNIC, autoridades nacionales, locales, invitados especiales, miembros de la comunidad de LACNIC, miembros de otras regiones, amigos, amigas. Muchas gracias a todos por venir. Es un placer estar acá con ustedes. Esta es la primera vez que LACNIC celebra un evento en la República Dominicana, en estas tierras conocidas por su ritmo merengue, por su beisebol, por sus belezas naturales y principalmente por su hospitalidad. Y lo hacemos, este evento, en un año muy especial porque se conmemoran los 50 años del primer envío de un paquete de datos entre dos computadoras, lo que muchos consideran la génesis de la Internet. También se conmemora tres décadas de la creación de la web como la conocemos hoy en día. Y estamos muy contentos de hacer parte de esta historia y estar colaborando en la consolidación de una Internet abierta, estable, segura y resiliente. Muy importante para el desarrollo de la comunidad latinoamericana y caribeña. LACNIC ha crecido mucho en los últimos años. En 10 años saltamos de poco menos de 1.200 asociados para los más de 9.000 actuales. Y cuando decimos asociados, estamos nos referiendo a las organizaciones que reciben los recursos de numeración de LACNIC y los sistemas autónomos, ASN. 9.000 organizaciones es un número muy significativo, pero aún es poco si comparamos con otras regiones. Y esto tal vez explique por qué cerca de un 33% de los ciudadanos y ciudadanos latinoamericanos y caribeños todavía no tienen acceso a Internet. Afortunadamente, en los últimos tiempos estamos viendo importantes movimientos de organizaciones que se conciencian de la importancia de los recursos de numeración propios como una decisión estratégica para su propio desarrollo, pero que también va a ayudar a preencher, a llenar la brecha digital de nuestra región. Y la brecha digital solamente será llenada con la participación de muchos actores, los grandes, los medianos y también los pequeños. Teniendo en cuenta el simbolismo de los 50 años de la génesis de Internet, en este evento se presentarán especiales reflexiones sobre los inicios de la Internet y su repercusión en la sociedad. Empezando aún hoy por la mañana, Rayja Perlman, una de las pioneras de la Internet, una mujer conocida por su importante trabajo en la área técnica y en el desarrollo de importantes protocolos de Uteo, va a nos brindar con una interesante charla, tal vez no tan técnica, sobre las transformaciones sociales, tanto las positivas como las negativas, que se han implementado con la legada de Internet en nuestras vidas. Y también el viernes, en el panel de pioneros, referentes en la región, van a contar sus experiencias con el inicio de Internet. Y entre otros temas que tendrán lugar esta semana, se destaca la segunda edición del Foro Técnico de LACDIC, un espacio donde se expondrán experiencias, trabajos, iniciativas relacionadas a aspectos técnicos sobre el desarrollo de la Internet. Las temáticas de los tutoriales técnicos incluyen ciberseguridad, seguridad de roteo, RPKI, Internet de las Cosas, BGP, Peering, Administración de Recursos y evidentemente IPv6. Con respecto al despliegue de IPv6, LACDIC viene haciendo un gran trabajo. 91% de las organizaciones, de los 9.000 asociados, cuentan con direcciones IPv6 asignadas por LACDIC y casi mitad de este espacio está siendo anunciado. Esto es muy significativo cuando comparamos con otras regiones. Y son destaques en la región Uruguay, México y Brasil, con cerca de un 30% de usuarios finales con IPv6 funcional. Uruguay, México y Brasil son países que se encuentran entre los 20 países con más tráfego de IPv6 en todo el mundo. Este importante crecimiento también se registra en Trinidad y Tobago, Perú, Guatemala, entre otros. Y no hay otro camino, pues solo nos quedan poco más de 2 millones de direcciones de IPv4 en el pool de LACDIC, por lo que IPv6 se vuelve fundamental para soportar el crecimiento de la Internet. En el marco de LACDIC 31, específicamente el martes y miércoles, tendremos el foro de políticas con la discusión de nada más, nada menos que 11 políticas bajo el nuevo proceso de PDP que se empezó a unos meses atrás. Y aprovecho para felicitar y agradecer al trabajo de Paola Pérez, la primera mujer a ser moderadora del proceso de desarrollo de políticas. Paola terminará su mandato tras el foro de este evento acá en Punta Cana. Quisiera aprovechar también para destacar los importantes cambios que han pasado en el directorio de LACDIC. Hemos tenido en las últimas elecciones una expresiva participación de los asociados, lo que resultó en las entradas de dos nuevos directores, Evandro Varonil y Esteban Lescano. Ha sido una importante renovación, pero una renovación que viene con las experiencias de los dos que participan hace mucho tiempo, asiduamente, del ecosistema de la gobernanza de Internet. Y en nombre de los otros miembros del directorio, quisiera darles la bienvenida, sabiendo que ciertamente tendrán mandatos muy exitosos. Y también, en nombre del actual directorio, me gustaría destacar las importantes contribuciones que nos brindaron por muchos años los directores que cerraron sus mandatos en finales de 2018. Hartmut Glaser, que no ha podido venir, y Rafael Ibarra, nuestro estimado Lito. Lito nos acompaña, continúa nos acompañando en las reuniones virtuales y está presente acá en Punta Cana, siempre nos brindando con su conocimiento, con su ponderación, con su sabiduría. Y por estas sus contribuciones a la comunidad de la CNIC, que aportó y continuará ciertamente aportando, pido a él un fuerte aplauso. También, en nombre del directorio de la CNIC, quisiera agradecer particularmente a Indotel, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, como anfitrión, por recibirnos y posibilitar el desarrollo de este evento. El apoyo logístico y el interés de las organizaciones locales son fundamentales para que la CNIC elija un país como sede de sus eventos. Y de pronto, Indotel ha sido un partner muy efectivo, muy perfecto. Para ir finalizando, quisiera expresar un especial agradecimiento al staff de la CNIC, que cada día más se perfecciona en la organización de los eventos, mostrando un excelente nivel de profesionalismo y planificación. Y también a nuestros patrocinadores, que contribuyen para que tengamos la calidad de evento que tenemos y nos permiten elevar adelante esta exitosa reunión. Esperamos que todos tengan una exitosa semana, que tengan buen provecho de las charlas, de los paneles y de todo el networking que la CNIC 31 va a proporcionar. Y si me permiten, los amigos de Dominicana, quisiera desear a todos una gran bienvenida a Punta Cana y a la CNIC 31. Muchas gracias. Muchas gracias a las autoridades. Queremos agradecerles a todos por su participación y como en cada evento, esperamos que aprovechen de cada instancia que va a tener lugar en esta semana nuestros diferentes keynotes, el foro público de políticas, el foro técnico del ACNIC, la Asamblea General de Asociados, entre otras actividades que tendrán lugar esta semana, como les decía, aquí en el Centro de Convenciones del Barceló Bávaro Beach. Y bueno, para terminar, si bien muchos de ustedes nos conocen, algunos no, entonces le voy a pedir a mis compañeros del staff que levanten la mano para que los puedan identificar. Vamos a estar durante toda la semana para ayudarlos en lo que necesiten. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, ahora sí, agradecemos nuevamente a las autoridades y damos por inaugurado el evento LACNIC 31. Muchas gracias. 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 Muy bien. Gracias. Gracias.